¡Mamá! ¿Dónde puedo ir a levantar tipos? Sí, bueno. Un sesudo informe acerca de los lugares más aptos. Hay que tomarlo como algo. Para iniciar un romance, tanto de muchachas como de muchachos, ¿no es cierto? Sí, sí. Llega un momento que hay que dejarlo. Y acá dice que son lugares no convencionales por ahí. Ah, buscar en... Lugares donde a lo mejor tú o Joven Borrega no habías pensado. Sí. Yo creo que hay muchos mejores lugares que un boliche para... El boliche es el de los peores lugares posibles. Yo no conocía a nadie que se haya levantado a nadie en un boliche. Sí, es difícil. En una pista de baile también. El volumen de la música... Claro, no se entiende lo que vos decís. No se entiende las luces, no se ve muy bien tampoco. Y una confitería, un bar, digamos... Ah, un bar es tradicional. Acá dice, hay algunos lugares poco convencionales. Por ejemplo, un curso de teatro y de actuación. Eso, pero... Dice, bueno... Señor, además la mitad de la gente va a eso. A eso, sí. No van a aprender a actuar, señor. No, dice, ¿cuándo viene la parte que nos desnudamos? Claro, claro. Para liberar mi expresión... Acá dice, si eres mujer y te gusta experimentar con tu cuerpo y tus emociones... Tú eres mujer y te gusta experimentar con tu cuerpo y tus emociones, ¿o no? Puede ser, qué sé yo. O si eres hombre y también... Y lo mismo. Quizás se te ha pasado por la cabeza tomar lecciones de baile. No. No. El interés por actuar es mejor. La interpretación. Sacar el lado más cómico de uno mismo. No, no, cómelo. No, no, cómelo. Yo voy a actuar... Hay escenas de amor. Claro, yo digo, yo me anoto para la escena de amor. No, no, pero no levante la mano. No, no, momentito. Acá el profesor soy yo y las clases, los distintos... No, 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 señor. Pri para las escenas de besos. No, no, no. No, no, no. Es decir, los papeles los da el profesor, ¿por qué? No, no, no. Por eso, yo levanto la mano del profesor, señor. No te puedes anotar en todas. Primero vamos a trabajar con el cuerpo en la primera clase. ¿Con el cuerpo de quién? No, señor, cada uno con su cuerpo, individualmente. Por eso me quedo en mi casa, señor. ¿Sabe cómo laburo en casa? Por eso les pedí ropa cómoda para trabajar con actos. Ah, ¿qué tengo? ¿Me puedo empezar a desnudar? No, señor. ¿Y en poncho? Todo el mundo vestido siguiendo las consignas. Bueno, ¿y cómo hacemos al principio? Lo que vamos a hacer es imitar animales. Ah, bien. Para ver el... Al burro, por ejemplo. No, señor. Los animales los pongo yo, que soy el profesor, ¿de acuerdo? Sí. Digo un animal. Primero vamos a empezar con un perro. ¿Todos somos perros? Todos somos perros. Cuatro patas, mueven la cola. Me está gustando. ¿Así, así? Sí, un poco menos. Bueno, hasta la clase que viene. Pero ¿cómo puede ser así la clase? Claro, hasta la clase que viene. ¿Tan breves? Sí, son breves. Imagínense que ahí, en ese contexto, enseguida... Bueno, por ejemplo, está haciendo un diálogo con una compañera de actos. Entonces, el diálogo dice... Allá vienen las velas de Ayolas. Eso no se pasa, ¿no? El texto. Y estábamos aquí en esta situación que estamos muertos de hambre y hasta que no venga alguien a rescatarnos. Y usted, mientras dice todo eso, le va guiñando el ojo a la mena. Sí. Y le dice algunas palabras que están... Fuera del libreto. Bueno, dice... ¿Cómo qué? Como dice... Estamos en una situación difícil. ¿Por qué no salimos? No, no, no. Y se a la puerta y nos matamos a besos. No, usted tiene que esperar. No, yo creo que hay que primero pasar varias clases, varios meses. Ah, si es el otario usted. Sí, hasta que en algún momento... Me gustan mucho estas clases. Uno dice, y por ahí ella dice a mí también. Pero lo que pasa es que se dan situaciones físicas que no se dan en ningún otro contexto. Ah. Porque usted está tocándose. Usted ponele, va a la tintorería. Sí. Con almacén, al supermercado, hace cola, saluda, ¿qué tal? Pero no te dice, a ver, agárrela y dele un beso, me dice el casero. No, no. Eso ocurre en el teatro. Claro. Bueno, ¿sabe lo que una vez...? Hoy vamos a trabajar con contacto físico. Claro. Viento, viento. Bueno, muy bien. Pero justo faltó Patricia, la de... Sí, por eso tenemos el número impar, así que en el caso de ustedes es pareja de hombres, van a tener contacto ustedes. Pero ¿y por qué? Porque no hay... Pero practiquemos de otra manera. El número impar. ¿Puedo imitar animales? Yo hago el perro. No, ¿sabes? Yo en una época hacía un curso de técnica vocal, esto se lo recomiendo a los profesionales de la voz, y nos teníamos que juntar para hacer ejercicio de lengua con todos los compañeros de luego, entonces el profesor daba las indicaciones y había que, bueno, mover la lengua de determinada manera, y a veces... Y se trabajaba en pareja a veces. Claro, usted le hacía como... No sé, sí. Le hacía un gesto que... Por favor. No, y a ver cómo articulás el punto de la TR, la L... De la P. Inflar la lengua. Bien. Inflar la lengua. Sí, se infla, se infla la lengua. Artes marciales. También. Todo lo que hay con texto físico. Pero eso es mixto, o solamente entre hombres y mujeres. Sí, es mixto. Pero qué raro por ahí, alguna mujer que, por ejemplo, lenta, la mujer que va a aprender karate. No, pero si es una... No importa, señor. Yo empiezo con... Siempre hay que empezar... Cuando uno va a aprender artes marciales, hay que decir que es una filosofía. Es una filosofía. Sí, bueno. No, no hay que decir que uno va ahí para ver si se la puede dar. No, señor. Porque yo voy para eso, para dársela a todo. No, señor. Sí, señor, porque en el barrio a mí me tienen cansado que me agarren a piña. Y yo vine aquí a esta escuela... Sí. ...y... Porque se la quiero dar a los... No, es porque es una filosofía... Eso es lo que digo yo. Bueno. Yo quiero dársela a alguno. Pero no es... Para eso se compra un arma, si les quiere hacer daño a otra persona. Esto no es para hacer daño. Y después, segundo, para levantar menas. Bueno, las dos cosas están mal. La verdad que las dos cosas están mal. Esto es una técnica milenaria que empezó en Japón. ¿No era una filosofía? Bueno. ¿Milenario no quiere ser chino? Sí. Además que tengo entendido que es una filosofía comportamental. ¿Con quién? Que involucra el comportamiento en todo. No es que usted se va del curso de karate y es un boxeador. No. Es un karateka toda la vida. Bueno, cuando acá se recibe la gente de karateka. Bueno, acá me dijeron que hay que levantar menas. Bueno, sí. ¿Cómo es? Pero siendo karateka. ¿Cómo es? ¿En el mismo contacto? Sí. Y ahora te voy a hacer una toma. Ahora vamos a hacer una lucha cuerpo a cuerpo. Cada uno con su kimono. Claro. Ahora ella le mira el cinturón. ¿Por qué? A ver de qué color lo tiene. Claro. Ah, no me digas. A ver, si usted lo tiene negro. Chao. Chao qué. Estoy saludando. No, señor. Aventamos, por favor, hablando de una filosofía comportamental. Claro, porque el kimono guarda que se te sale todo el tiempo. Sí. No hay una... No tiene ni un botón. No hay una indumentaria más incómoda que el kimono. Y encima lo están tironeando. Está todo el tiempo acomodándose el cinturón, levantándose el olvienzo. ¿Y para qué se pone eso? Poner tres botones. Claro, uno botón y una cosa más ajustada. Igual no se distraiga con que se le corre el kimono. No, por favor. Porque veo que el otro, estamos hablando, todo. Usted es un universo que mueve la energía completamente cuando está en lucha. Y de esa lucha quizás puede surgir el amor, ¿por qué no? Claro. Sí. Y sobre todo en lo que... Usted, por ejemplo, cuando la tipa lo tiene agarrado en su cuello y lo tira para atrás, le dice con un hilo de voz. ¡Te amo! ¡Toma! ¡Que me vas a amar! No, pero no tira muchas patadas el karate. Tira muchas patadas, sí, sí. Tenga cuidado, ¿eh? Eso sí. Es bravo. Bueno, pero una vez que termina la práctica pueden decir, vamos a tomar un café, a conversar las distintas tomas. Bueno, mucho más convencional son los locales... Es el local de música en directo. Ah, ir a un pub. O a un pub donde toca una banda. Claro. ¿Y sabe cuándo levanta uno a muchas personas? ¿Cuándo? Cuando es de la banda. Bueno. Así es. Yo no tengo tiempo de formar una banda y todo eso. Bueno, pero usted le pide a un amigo que tenga una banda, que lo haga figurarle bien en la banda. Aunque sea una pandereta... Claro, le da algo, le da un aparato, un teclado. Y usted no toca. Está desconectado. Está desconectado, que vaya cara, viste, que las caras te ponen los músicos, como dicen como que sí, especialmente cuando viste la música más o menos, tocan siempre lo mismo, como lo ponen... A ver. Y todos hacen cara. Como que sí. Lo mismo, pero van cambiando las caras. Bueno, pero sí. Tocan con la cara más que con el instrumento. Claro, sí, sí. Porque lo está haciendo. Bueno, usted toca con la cara y después terminan de tocar y baja hasta el escenario. Y cada mera que va, le dice como, eh, le gustó como tocó. Y yo le dice la parte esa, vete, 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 vete. Sí, sí. Pasa mucho en el rock con los peores que los guillemitas hacen con la guitarra. Sí, con la guitarra. Hacen una cosa que... Que la forma de la fuerza es campanita. Bueno, ¿sabe qué es lo que pasa? Muchas mujeres creen que ella es la guitarra. ¿Pero qué es eso? Y el hombre, el músico... Las mujeres no creen eso. El músico está tocando, en vez de tocar la guitarra, está tocando a ellas. El músico cree eso. Eso cree el músico. La mina dice, ¿qué está haciendo esto? A veces hay músicos que se contornean con la guitarra. Usted lo que puede hacer cuando baja, es primero decirle a la mina. Hola, ¿qué tal? Soy uno de los músicos. Bueno, sí, bueno, pero... Bueno, me parece un poco... ¿Me vistes? No, bueno, no, tampoco así. Sí, y si me hace la mina, no se aviva. Y bueno, no se aviva, no se aviva. Ah, bueno, yo no puedo estar perdiendo tiempo hablando un amigo que me ponga la banda, ni sé tocar nada. Hago todo un espamento y la mina ni se da cuenta. Sí, te vi. ¿Y sabés qué vez me hiciste un baboso? Porque estabas agarrando y abrazando y besando la guitarra. Todo el recinto. No, yo tocaba... En el piano. Bueno, eh... Dice, ir a un concierto donde se toca la música que más nos apasiona es poner una banda sonora a un posible enamoramiento. Sí, sí, hay mujeres que entran como en un éxtasis, sobre todo en los recitales donde están paradas y empiezan a bailar solas. Claro, claro. Como una especie de trance. Claro. Sí. Además después usted, 50 años después... No me interesa. No. 50 años después le dice... ¿Te acordás, mi amor, que con este tema nos enamoramos? Ay, sí. Y entonces... ¿Y cómo era el tema? ¿Qué nos enamoramos? La carita que ponía cuando la tocaba. A ver, tocamelo otra vez. Claro, es inolvidable, eso es inolvidable. Sí, claro. No, lo que uno tiene que hacer en esos grandes festivales de rock, y que por ahí alguna mujer entra como en ese trance, uno empieza a imitar lo mismo. Entra como a bailar con ella. Ah, baila con ella aunque no lo hayan invitado. Claro, ese trance como... Y a mí más caras, así. Y por ahí le dice, ay, yo también... Estamos los dos recopados, recopados. Claro. Ah, y después... Dice, ¿cómo me gusta este conjunto, esta banda? No me acuerdo ahora cómo se llama. De Flippard. Claro. Después, curso de economía y marketing. No, prefiero no tener que levantarme a nadie, no, es que sea broma. Y... ¿Sabe lo que es muy bueno también? Todo lo que es cocina. ¿A mí lo que me dijeron? Sí. Todo lo que es cocina. Porque usted pone las manos todo el tiempo... Claro. Ahora... Representan la masa. Usted representa lo que quiera representar. Claro. Usted hace un pan. Mientras mete las manos así en la masa, le guinea el ojo, o abre el ojo así con los dos dedos. Sí, señor. O se lo hace abrir por un amigo, porque la mano la tiene en su cuadro. Sí, pero le va a quedar... Usted está haciendo un pan, alargando un pan. Haciendo la forma cilíndrica. Sí, bien. Por favor. Al mismo tiempo se pone visco. Claro. Está diciendo de un modo prácticamente explícito. Sí, sí. Yo te quiero ir a hacer con ella. Hay mucho, levantan los cursos de cocina. Atención. Sí, sí, sí. Yo lo que le iba a decir, y está relacionado, en los supermercados, a veces se van mujeres solas. Sí, señor. Y van con el carrito, y van hombres solos con otro carrito. Claro. Y empiezan a coincidir en distintas góndolas. Sí, señor. Ah, ¿vos también compras aceitunas? A mí me encantan estas, Víctor. Sí, que cada uno... Y pueden compartir el carro también. Claro. Bueno, no sé si tanto. ¿Sabes dónde más se levanta en el supermercado? Es en la verdurería, el sector de verduras. Claro. Ah, pero son pésimas las verduras. No importa, pero si usted no va a comprar la verdura. Bueno, pero esa es una conversación. Dice, son las peores zanahorias que vi en mi vida, le dice, como dirige. Ah, y usted porque no probó las batatas, que no sabe lo que es. Claro. Una porquería. No, pero yo me hago asesorar, en la verdurería digo, ¿cuál es la radicheta? ¿Es esta? No, no, dice la mina. Esta. Ah, claro. Entonces, ay, porque no sé, así el hombre que... Y la escarola, ahí está. Señáleme la escarola, por favor. No, bueno, no, por favor. Y así va usted pasando. Y a usted, por ejemplo, le hace tantear cosas a una dada. Usted se hace el que no entiende. Ah, y me mandaron a comprar, no entiendo nada. A ver, dice, tanteame esta hortaliza. Bueno. ¿No te parece que está muy blanda? A ver. ¿Esta? No, no, esta. Ah, sí, la verdad que sí. Bueno, entonces se lo voy a cambiar. Está pasada esta, me parece. Bueno, y así, sí, se puede, sí, se puede pasar toda una tarde. Aprender idiomas, eso es lo mejor. Sí. Eso es lo mejor. Aprender una lengua, discúlpeme la persona. A mí me gustaría aprender inglés. Es un estímulo para saber más sobre una cultura o un país que nos apasione. Sí. Eso por un lado, ¿no? Pero bla, 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 es fantástico. Y lo que más sirve es si usted se contrata un profesor o profesora nativa. Sí. Bueno, eso es genial. Y tiene reuniones individuales en bares se hacen. Claro, una profesora particular de conversación. De conversación. Usted, ¿qué idioma quiere aprender? Inglés, yo quiero. Bueno, hay una hablante nativa. Sí. Que es Jacqueline. Sí. ¿Qué tal? Que te va a enseñar. La rubia esta es. Sí. Uy, que es fantástica. Bueno, bueno. Good morning. Es para aprender inglés. Claro. Es para aprender inglés. Good morning, Mrs. Jacqueline. Hello. How are you? Well, the bell is ringing. No. The lesson is over. Goodbye. Goodbye. No, no, no. Please. Y así que lo va a decir. No, pero... Sabe un poco. Sabe un poco. ¿Qué te hace? Gracias. Y... No, no. Respect por mí. Tener que hablar con una persona del sexo opuesto. Sí. Ah, ja, ja. ¿Opuesto o complementario? Porque ahora no se dice más opuesto. En otro idioma resulta divertido. Además de una excusa perfecta para lanzar indirecta. Claro. Bueno, esto pasa mucho en un aeropuerto de repente. Hay una persona sentada en un aeropuerto internacional y se puede intercambiar una conversación muy simpática. Usted le lanza indirectas como... ¿Quiere acostarse conmigo? No, por favor. Pero en un aeropuerto no sé, porque si se toma otro vuelo usted no lo va a decir. No, no. Aeropuerto no. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ir a una escuela de inglés o algo... Que usted la pueda ver. Y a hablar y lanzar indirectas. Hello. Claro. A ver, lánzale una indirecta. Pruebe ahora. Good afternoon. Sí, está lindo para ir entre los yusos a tocarse. Good mic. No, pero no. In English. In English. Pero esa no es una indirecta. No, no es una indirecta. Usted tiene que ser más sutil. Y sobre el texto de que no sabe inglés, dice quizás algo... Claro, ¿cómo se dice, profesora, cómo se dice en inglés te amo? Claro. Ahí va. I love you. A ver si me lo dice, profesora. A ver si lo digo bien. I love you. Good bye. No, no puede ser. No quiere saber nada. No quiere saber nada. Se dio cuenta de todo. No, no es así, claro. Bueno, pero es una buena oportunidad. Usted no la pudo aprovechar, pero... No, no la pude aprovechar. Para mí, el colectivo. Sí. Mientras uno viaja en colectivo es el mejor momento. A mí nunca me pareció un buen lugar el colectivo. No, nunca me pareció. Pero puede ser. Cuando ojo gente... Por ahí sí comparte en el mismo asiento y tiene que hacer un recorrido... No, para mí es mejor de parado. ¿Sí? Sí. Usted le aparece, por ejemplo, le pone la cabeza en el hombro... Pero ella está con el celular. Ella está mirando el celular, por ejemplo. Cuidado que no le sale nada lo que está diciendo. ¿Qué está mirando? Estaba mirando la hora, perdón. No, es... Flaco, estoy mirando el celular. Y bueno, pero yo quería saber la hora, disculpad. ¿Quién es Manu? Es mi novio. Estoy hablando con mi novio y usted está mirando acá. Qué cosa tan hermosa que le pone. Sí, porque estamos enamorados. Ah, qué suerte. Qué bueno debe ser estar enamorado de usted y ponerle esas cosas. Bueno, ponerle todo lo que le pone Manu. Quizás sí. Ahí viene Manu. Sí, ahí subió el colectivo. Bueno, hasta luego. Pero eso me pareció bien. No, señor, eso es directamente acoso. O sea, es otra cosa eso. Es otro asunto. No, ¿se puede decir eso? No. Y menos estar mirando bien los mensajes... ¿Qué? De ella, los mensajes de ella. Es invasión a mi intimidad. ¿Qué es eso? Invasión a mi intimidad. Esto es privado. Yo es lo que estoy poniendo con mi novio. Tiene razón, señor. Y bueno... A mí... Cuidado, eh. A mí todos me miran en el celular. ¿La miran? Me lo revisan, sí. Me lo revisan de afuera, de la compañía. ¿Quiere para qué? No, para qué. A mí eso me lo dijo un amigo. Que en la compañía te revisan todos los mensajes. Miren si lo van a estar... Y se ríen. ¿Qué le importa? No, se mueren de risa. ¿De qué le importa? Yo tengo una novia y le pongo cosas muy íntimas en el celular. ¿Qué le pongo? Me lo decía a las que le pone Manuela a la señorita. Sí. Ah, vio bastante la conversación. Claro. Y... Bueno, muy bien. Y me dijeron que leen ellos. ¿Pero qué les va a importar? ¿Cómo? ¿Cómo no les va a importar? Para escarnecerme, para reírse. Todo el mundo se ríe de mí. Bueno, señor. Y vengo a hacer la denuncia yo, señor. ¿Y a dónde vas a hacer la denuncia? Acá, no es la compañía del... 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 Sí, pero nosotros le digamos todos, señor. No sé... ¿Cómo? Ah, niegan todos ya por principio. Eh... A ver, eh... Ya van a ver cuando les mande mi abogado. ¿Usted? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy el abogado. Ya llegué. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y le voy a poner una demanda por... acoso... eh... y nada más. Pero usted... ¿Usted es abogado del muchacho este de los jaboncitos que decía que le pasa por la espalda, la... No. ¿Qué es? Soy el abogado de este señor a quien le están revisando ustedes, le están revisando el celular para burlarse. Perdón. ¿Quién es el señor? Soy el abogado de este otro señor. Muy bien, yo soy el abogado de la compañía. Eh... Encantado. Encantado, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Eh... Muy bien. ¿Cómo anda usted? Eh... Ando bien, colega. Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Pero no sean tan formales los abogados, entonces ellos se saludan así. ¿Usted es abogado? No, ¿cómo podemos arreglar esto, corega? Colega. Ah. Colega. Es el abogado de la empresa Telecomunicado Oscuro. Es un caso de paranoia, lo que no sé, que cree que le miran el celular, que la CIA investiga. La CIA no, ustedes, doctor. Mire, nosotros vamos a perder el tiempo. Escucho las risas, yo vivo al lado, ¿eh? Sí. Escucho las risas de los empleados de aquí y ¿de qué se ríen? Se ríen de los mensajes que ellos mismos están mirando. Señor, no podemos estar mirando. Mire, si son millones, ¿cuántos clientes tenemos? ¿Usted quién es? Millones. Yo soy el empleado de Chupamedia y Ortigo, acá de la empresa. En este momento somos 13 millones y medio de usuarios. Bueno, al máximo favor. Si vamos a estar viendo los mensajes de este señor, teniendo gente mucho más interesante para espiar. No, pero el abogado. Hasta luego, me voy. No, pero señor, por favor. Goodbye. Esta conversación puede estar siendo grabada, ¿eh? Sí. Así que sonría, abogado. Eso le dicen siempre, yo, que cuando se llama al call center, que esto puede ser grabado. Sí. Ah, entonces mire, ¿y va a pedir una hamburguesa doble? No. Dame una simple nomás, mire si me están grabando. No, lo graba por una cuestión de, por su propia seguridad. ¿Qué me importa? Perdón, ¿cómo es su nombre, el nombre de su cliente? Cacho. Cacho. Acá fui a buscar los... ¿El regajo? El, eh, el contrato que firmó cuando le entregamos el equipo. Sí, sí. Ah, esos contratos, esos que tienen 60 páginas. Con 60 páginas. Alberto Cacho. En la página 40 dice, yo, Cacho, le doy a la potestad, a la empresa de leer, espiar, vender, uso, fructuar económicamente... Pero eso está con letras muy chicas. Y sí, señor, usted... Acá está la firma suya, mire, al final. Mía. De su cliente. De su cliente. Ah, de mi cliente, el señor Alberto Cacho. Sí. Así que... ¿Y ahora qué dice? A Cacho. Sí. ¿Y ahora? Y ahora igualmente, porque... Así que, mire, hasta acá sí estamos en situación de hacerle juicio a usted. Hagámosle juicio. No, no, mire, nosotros, ¿qué interés podemos tener en lo que sea? ¿Sabe cuántos clientes tengo yo? No, ¿cuántos? Tres. Y bueno, entonces... ¿Qué interés puedo tener en andar haciendo juicio a usted? Sí, 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 tiene interés. Me voy a retirar. Claro que tiene interés. Quería sacar plata. Este también estudia con la misma profesora, me parece. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa y luego regresamos para el baile? Ah, bueno, muy bien. Lo que todos estamos esperando. Pausa. No, 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 no Gracias por ver el video